Quisiera que esta noche Que no termine También quisiera que no exista el sol Para tenerte siempre entre mis brazos Y beber de la pasión Que me da tu amor, que me da tu amor Pero amanece y yo me estoy muriendo Con los lentos latidos del reloj ¿Por qué te alejas con la última estrella? Ay, como quisiera apagar el sol Y no ir tu adiós Quisiera que se eterna la noche Para amarnos sin tiempo Te espero como espera la lluvia Una flor del desierto Quisiera que te quedes conmigo Para siempre esta vez Y que el amanecer No te aleje otra vez Pero amanece y yo me estoy muriendo Con los lentos latidos del reloj ¿Por qué te alejas con la última estrella? Ay, como quisiera apagar el sol Y no ir tu adiós Y no ir tu adiós Quisiera que se eterna la noche Para amarnos sin tiempo Te espero como espera la lluvia Yo te espero por siempre corazón Quisiera que te quedes conmigo Para siempre esta vez Para siempre esta vez Y que el amanecer No te aleje otra vez